Los patos en la granja hacen cuac, cuac, cuac Los ratones en la granja hacen ic, ic, ic Las gallinas en la granja hacen co-co-ro-co Cuac, chic, co-co-ro-co Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink Las cabras en la granja hacen me, me, me Las ovejas en la granja hacen be, be, be Oink, me, be Los caballos en la granja hacen ji, ji, ji Las vacas en la granja hacen mu, mu, mu Los gallos en la granja hacen ki, ki, ri, ki Ji, ji, mu, ki, ki, ri, ki Ji, mu, ki, ri, ki, ri, ki Probemos un poco más rápido Los patos en la granja hacen cuac, cuac, cuac Los ratones en la granja hacen ic, ic, ic Las gallinas en la granja hacen co-co-ro-co Cuac, ic, co-co-ro-co Ok, un poco más rápido Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink Las cabras en la granja hacen me, me, me Las ovejas en la granja hacen me, be, be Oink, me, me Ok, súper rápido Los caballos en la granja hacen ji, ji, ji Las vacas en la granja hacen mu, mu, mu Los gallos en la granja hacen ki, ki, ri, ki Ji, mu, ki, ki, ri, ki Ji, mu, ki, ri, ki, ri, ki A ha 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 Gracias por ver el video.